Tomá, vamos a ir a jugar. A ver, ¿a dónde va? ¿Cómo? Tienes que hacer tus tareas, o no sales a ninguna parte. ¡Qué daño, insolente! ¡Yo salgo cuando quiero! ¡Y mis amigos me están esperando! ¡Voy a volver tarde! ¡No estará aquí! ¡Mírame cuando te hablo! El maltrato a la mujer se hereda. Denúncialo. Amnistía Internacional. ¡Suscríbete al canal!